La última, el hecho de que haya un cambio de gobierno ya en la provincia de Buenos Aires, ¿se puede retrasar lo que son este tipo de discusiones? Ya la flamante gobernadora ha dicho, me voy a sentar a charlar con los docentes. Sí, lo que nosotros sabemos es que esta etapa era una etapa de ajuste. Sabíamos que lo hacía quien viniera, porque ya el ajuste nosotros lo venimos viviendo en la provincia, con Scioli, desde hace 8 años. Con lo cual, venga quien venga, gobierne quien gobierne, nuestra tarea va a ser la misma. Puede ser que la nueva gobernadora se siente a charlar con los gremios docentes para no darle ningún aumento. Ella nos dijo que hubiera para dar un aumento de acuerdo a lo que querríamos los docentes o los auxiliares o quien fuere. Entonces nosotros estamos preparados con propuesta, porque eso es lo que vale, nosotros sabemos qué decir, nosotros estudiamos el presupuesto, nosotros cuando hablamos de plata sabemos de qué estamos hablando de plata. A veces hasta le hemos hecho descubrir cosas al Ministerio de Economía de la provincia, a este que se va, por lo tanto, que nos convoquen, y si no tenemos que hacer lo mismo que hicimos hasta ahora, que es tratar de llenar la calle todo lo que podamos. Así que el trabajo nuestro sigue siendo igual que antes. Venga, ¿cómo se llama? Vidal, venga quien venga, bueno, va a venir Vidal, o venga Scioli, o venga Macri, o que venga quien venga. Seguramente no es la mejor opción, porque a priori, más allá de que Scioli tiene el mismo origen, a priori Macri y Vidal tienen un trasfondo ideológico que seguramente no es a favor de los trabajadores. Ahora, la pelea va a estar siempre planteada desde nosotros, y en todo caso, como lo hemos planteado más de una vez en el campo, en nuestro espacio, estas opciones que tuvimos ahora no eran opciones, porque el campo popular todavía no ha sido capaz de construir una alternativa de poder real para cambiar las condiciones, porque nosotros somos un gremio que en realidad puede proponer cosas, pero básicamente está la defensiva. Tenemos que ser capaces de estar en la ofensiva, y en lugar de Vidal, haber tenido un candidato y un gobernador extraído del ámbito popular que permita pensar en que las cosas pueden mejorar, no solamente peleando, sino también aplicando leyes. Muchas gracias.